guerra, no podrán, la paz vencerá. Esto lo dijo por supuesto Arreaza. Así es, afirmó que el gobierno... Definitivamente lo que hablábamos. Y además, bueno, les quería comentar que se lea Mendoza desde Barbados. Yo tengo una intermaduro y todo su combo. Hacemos una pausa y ya venimos con mucho más de Chica al Día.